Las estadísticas y la correlación positiva perfecta de Excel son la segunda parte. Prepárate para respirar hondo y aguantar 10 segundos esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si está utilizando una hoja de trabajo en blanco, es posible que desee comenzar allí. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo por ejemplo, ejemplo de parpadeo de práctica, en esencia, la práctica clave de respuesta tiene celdas preformateadas, así que puedes llegar al corazón del problema de la práctica. Y la pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco y continuamos en este momento. Un resumen rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos pensando en correlaciones, diferentes o dos conjuntos de datos y ver si tienen una relación matemática o correlación entre ellos. Es decir, ¿se están moviendo juntos de alguna manera? ¿Si existe una relación o correlación matemática? La siguiente pregunta lógica es, ¿existe una relación de causa y efecto? Y si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta lógica es, ¿cuál es la variable causante en la relación? ¿Y cómo está funcionando? Así que estamos pensando aquí primero en una correlación positiva perfecta, que no se encuentra tan a menudo en la naturaleza, porque por lo general, cuando se observan dos conjuntos de datos diferentes, pueden moverse en cierta alineación, pero no perfectamente alineados, queremos comenzar con una situación de alineación perfecta solo para verificarlo. Así que estamos usando un escenario de conversión, pasando de pulgadas a pies. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar nuestro conjunto de datos. Construir nuestro conjunto de datos de acuerdo con números generados aleatoriamente de acuerdo con una curva de campana o distribución normal mediante el análisis de datos. Por lo tanto, recuerde que no siempre se da el caso de que su primer conjunto de datos se ajuste a una curva de campana. Así que podría ser si estamos midiendo como las pulgadas de algo como una serpiente o algo así, y entonces pensarías que podría correlacionarse con algo como una curva de campana. Pero podrías tener números aleatorios o alguna otra distribución de datos, realmente no afecta la correlación. Pero es útil ver que todavía podemos ver que esas relaciones tienen que podemos aproximar con las curvas, como una curva de campana, luego la convertimos a pies. Para que podamos ver la relación allí sería el factor de conversión. Pero si no supiéramos eso, entonces podríamos pasar por este análisis para tratar de ver estos datos. Primero los miramos con la media y la desviación estándar, podemos ver el dt, la diferencia entre las pulgadas y los pies. Pero eso no nos va a ayudar demasiado porque están en unidades diferentes, por supuesto. Así que dijimos, echemos un vistazo a las pulgadas y pies reales en términos de un histograma. Y parecen un tipo de distribución bastante similar. Pero, por supuesto, los números son diferentes. Así que parece que podría haber una relación allí. Entonces dijimos, ya que esto está en un formato de curva de campana. Vamos a hacer una distribución de curva de campana entre los dos conjuntos de datos. Así que ahora hicimos nuestra curva de campana, como hemos visto en secciones anteriores para los pies y las pulgadas, e hicimos las puntuaciones Z. Y nos dimos cuenta de que cuando miro las puntuaciones Z, pude ver, por ejemplo, uno, vamos a hacer vamos a un pie corresponde a las 12 pulgadas de aquí. Y la puntuación Z es la misma 141 y 141. Dos pies corresponden a 24 pulgadas aquí en el punto 6, 7 y punto 6, 7. Así que las puntuaciones Z son algo que podemos usar para comparar, posiblemente para ver si hay algún tipo de relación. Entonces, por supuesto, tenemos nuestra fórmula para nuestra fórmula de correlación, que tiene en cuenta las puntuaciones Z. Lo que esta fórmula está diciendo básicamente es que cuando tenemos nuestros dos conjuntos de datos, vamos a tomar las primeras X menos la media, sobre la desviación estándar. Y luego haz lo mismo con las Y, esas son básicamente la puntuación Z. Estamos resumiendo todo eso para todas las Ys. Y luego multiplicamos eso por las puntuaciones Z de las X y las Y, y luego dividimos por N menos 1. Entonces, cuando miramos nuestra fórmula de correlación, tenemos en cuenta estas puntuaciones. Muy bien, ahora empecemos a construir esto. Voy a, voy a llevar esto a la derecha. Solo voy a copiar mis datos aquí. Voy a ir aquí y copiar estas dos celdas, CTRL-C, y traer nuestros datos a la derecha para que los tengamos aquí para que podamos trabajar en ellos y decir clic derecho y pegar. Vamos a pegarlo. 123, así que pégalo 123. Así que ahí lo tenemos, solo los números. Y luego voy a decir formato en la parte superior de la pestaña inicio, grupo de números, blanco y negro. Y luego vamos a centrarlo, y envolverlo, lo envolví y luego lo centré. Bien, ahí va a estar nuestra información. Así que ahora, tal vez ya no necesite redondear, solo lo llamaré pulgadas y pies. Bien, entonces hagamos esto un poco más pequeño. Así que lo siguiente que podríamos hacer es graficarlos juntos, este sería el siguiente lote. Otra cosa lógica para ver si hay una correlación, podría seleccionar estos dos, voy a decir CTRL-Shift Down. Y luego voy a decir CTRL-Retroceso para volver a la parte superior. Y ahora voy a entrar en la pestaña de inserción. Y quiero ir a mis gráficos para el gráfico de dispersión, dispersión. Y, por lo general, usaremos este primero aquí. Y voy a decir, wow, el gráfico de dispersión recogerá que el gráfico de dispersión parece una línea recta, que es una parte que es como una correlación positiva perfecta. Así que, obviamente, eso sería una indicación de que algo está pasando aquí con la correlación. Así que digamos que esto va a ser, voy a eliminar el título aquí. Y lo que realmente quiero ver es lo que hay en los ejes YX. Así que voy a presionar el botón más aquí, ir a mi línea de tendencia, no a mi línea de tendencia. Voy a entrar en los títulos de mis ejes. Y luego, cada vez que tengo este tipo de gráfico, se recoge por defecto, lo que sea que esté a la izquierda, y se pone en el eje X. Entonces, la forma más fácil de trazar estos gráficos es poner lo que quieras en el eje X, que generalmente será el independiente. A menudo pensamos en él como la variable independiente. Aunque puedes trazarlo de cualquier manera, lo que veremos en un segundo. Pero esa sería la X. Así que voy a decir que esto es igual al título, a las pulgadas, y luego a este. Voy a hacer clic en él y decir que es igual a los pies. Así que ahí lo tenemos. Y si miro la línea de tendencia, por supuesto, es lo mismo que una línea recta. Así que agregaremos las líneas de tendencia, que tendrán un impacto más adelante. Pero solo para ver la línea de tendencia, si entro en las más opciones con ella, entonces tenemos nuestra línea. Si voy a mi cubo aquí abajo, puedo hacer la línea, una línea recta, quería que fuera solo una línea. Y luego puedo hacerlo naranja. Si quiero hacerlo naranja, ahí va. Y está nuestra línea de tendencia, que por supuesto está justo en el medio de todos los puntos porque es una correlación perfecta. Ahora, también me doy cuenta de que podría si quisiera cambiar, tal vez no, tal vez no sé, cuál es el ya sabes. Podemos entrar en preguntas sobre la variable dependiente e independiente aquí, que realmente no existe. Es solo una conversión. Por lo tanto, es posible que no sepamos cuál es la variable dependiente o independiente. Pero en cualquier caso, hablaremos de eso en un segundo. Digamos que queremos representarla al revés, de modo que tengamos las pulgadas en el otro eje. Así que voy a seleccionar los mismos datos. Y luego vamos a insertarlo. Y voy a insertar de nuevo, para una dispersión. Y aquí lo tenemos de nuevo, hagámoslo un poco más pequeño. Voy a eliminar el encabezado. Y lo que realmente quiero son los títulos de los ejes. Así que presiona el botón más, y access tables, esta vez, lo que quiero tener, que aún no está ahí, es que quiero tener, hagámoslo, siempre pienso en la décima primero que quiero tener en la décima de los pies, que no está allí en este momento. Y luego, en la I, quiero tener las pulgadas. Así que tengo que darle la vuelta a estos dos. Ahora la forma más fácil de hacerlo sería para mí cuando los copiara y pegara poner los pies a la izquierda, y luego lo habría hecho automáticamente. Pero si no quiero hacer eso, o si hay varias columnas de las que estoy extrayendo, puedo ir a mi gráfico a diseñar mis datos. Y cuando haga clic en este, voy a decir que edite estos datos. Y como es una dispersión, tengo la X y la Y. Fíjate que está recogiendo el nombre de la serie de los pies. No estoy demasiado preocupado por eso. Solo quiero cambiar la X y la Y, así que esto es la décima, quiero ser pies. Así que voy a hacer clic en este, eliminar lo que está allí, y esto se vuelve un poco quisquilloso, así que ten cuidado con eso. Pon el cursor aquí. Control, mayús abajo y Control retroceso. Así que creo que eso lo está recogiendo. Voy a decir que está bien, y luego en la I. Voy a decir esto y eliminar estas cosas equivalen a las pulgadas Control shift hacia abajo. Control, retroceso, y luego está bien, así que creo que los volteo ahora. Así que se está recuperando. Correcto, correcto. Bien. 10. Así que está bien. Y, obviamente, tienes un gráfico muy similar, pero no es exactamente el mismo, ¿verdad? Los pies están aquí. Ahora puedes ver los pies que van desde hasta 8. Y las pulgadas que van aquí hasta 100. De nuevo, puedes añadir la línea de tendencia, que no es muy útil aquí, porque puedes ver que es exactamente una línea recta. Pero si lo añadimos solo para practicar, diremos, cubo, me gusta hacerlo en línea recta. Y luego el cubo se despliega hacia abajo y es naranja. A veces son carencias cuando trabajas en los gráficos. Así que ten paciencia con Excel, no te enojes con Excel, porque si te enojas con él, simplemente se cierra y deja de responder por completo. Y no quieres que Excel se ponga así, no lo consigas, no lo hagas así. Bien, entonces lo que vamos a hacer, entonces, vamos a tirar de ellos aquí, para sacarlos del camino. Tira de ellos aquí abajo y dile al jarrón, a la película ve hasta el final, esa es la ubicación perfecta para esos gráficos, porque realmente pueden ser bastante grandes y expresarse de una manera significativa. Sin interferir con otras áreas que también necesitan tener su propio espacio de autoexpresión. Bien, entonces, agreguemos otra columna entre las pulgadas. Así que voy a poner, voy a poner las puntuaciones Z relacionadas con eso. Así que estos son nuestros datos reales, no lo que hacíamos antes. Lo que hacíamos antes era trazar la distribución normal. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de proceso similar con los datos reales. Así que vamos a poner el cursor en la columna V, y seleccionar todo, hacer clic con el botón derecho e insertar. Que insertará una columna en el medio, y luego llamaré a esto Z para las pulgadas. Así que estas son mis puntuaciones Z para mis datos reales. Así que el mismo cálculo de la Z, va a ser igual a paréntesis. Voy a tomar S16 menos la media de X, que está aquí. Así que la media para X fue esta. Y luego voy a decir F4. En el teclado, haciendo un cierre absoluto de los corchetes y dividido por la de estándar, la de estándar, que es esta. F4. Y creo que eso es todo. Podemos decir que está bien. Así que, sigamos adelante y las muertes, normalicemos el grupo de números de la pestaña de inicio. Si realmente quieres saberlo, tienes que mirar los decimales. Realmente no lo sabes hasta que llegas a ver sus decimales, y entonces puedes entender la Z. Muy bien, de todos modos, vamos a decir que están los pies, y luego estos son los pies Z. Los pies Z, suena como un nombre gracioso. Los pies en Z suenan como el nombre de una banda de punk o una banda de rock o algo así. Aquí vienen los pies Z. Al igual que una pata de cebra no es una pezuña. Eso sería una pezuña, no un pie en absoluto, si fuera una pata de cebra Z. De todos modos, esto va a ser igual a todos antes de que haga eso, vamos a decir, sé que es correcto, aquí vamos. Aquí vamos. Esto va a ser uno menos cada conjunto de datos menos la media de los pies ahora, y luego F4 en el teclado haciendo un cierre absoluto dividido por y luego estamos buscando la desviación estándar. La desviación estándar es un F4 en el teclado. Y eso es todo. Así que voy a decir que entran. Agreguemos algunos decimales, el número de muertes de la pestaña Inicio y normalicemos. Bien, ahí lo tenemos. Y luego puedo copiar eso, hacer doble clic y copiarlo. Ahora que hemos tomado básicamente nuestra fórmula, tomamos cada conjunto de datos para X e Y, lo hemos restado de su perspectiva. Es la media de la perspectiva, y luego dividirla por la desviación estándar, que es la puntuación Z para las X e Y. Así que ahora tenemos que resumir básicamente todo eso. Multiplicado por el N-1. Así que hagámoslo de esta manera. Lo voy a resumir aquí. Voy a decir que esto es Z pulgadas veces. Lo haré con los pies Asterix Z. Z suena como un francés que lo dice. Son Z pulgadas por Z pies. No sé, no conozco a muchos. No sé muy bien francés, pero me gustaría aprender de todos modos. Así que vamos a multiplicar esto, esto va a ser Z pulgadas, por Z pies. Y luego vamos a decir que es lo mejor que puedo hacer por un acento francés, probablemente sea horrible. Lo he hecho, no tengo mucha referencia aquí. Pestaña de inicio, vi la pantera rosa. Cuando era niño, el acento detectivesco. De todos modos, agreguemos algunos decimales aquí. Y luego copiaremos esto varias veces. Y ahora tenemos eso. Así que hagamos una Z delgada, una Z delgada para la columna. Muy bien, basta de eso. Deja de acentuar, es tolerable. La gente ha apagado el video, fueron a la siguiente conferencia y voy a saber qué hacer. Porque solo querían oírnos, cállate. Bien, aquí vamos. Vamos a resumir algunas de las veces en pulgadas. De hecho, podría hacer esto con una fórmula solo para hacerlo elegante. Si quiero poner esto aquí, para poder cambiarlo, puedo decir es igual a, y luego voy a decir paréntesis, voy a decir que es la suma entre paréntesis, ese es el texto y luego vincularlo a lo que está en esta celda. Y luego digamos que va a hacer la suma de Z pulgadas y Z pies, probablemente debería poner un espacio allí también. O tal vez como otro corchete y un corchete espaciador. Y tengo que vincular eso con eso. Y así puedes ponerte un poco elegante sin si quisieras copiar tus hojas de trabajo. Pero pondré que en la columna exterior es igual a la suma de esta columna Control Shift Down. Así que lo resumimos. Y luego puedo, voy a tomar el resto de mi fórmula, está dividido. Así que hice toda esta parte superior ahora, dividida por n-1. Así que voy a decir aquí en menos uno, dos puntos, haz una pequeña n-2 puntos. Así que voy a decir que esto va a estar en solo un nada menos 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 uno. Deja de tratar de averiguar lo que estoy tratando de hacer para que no sepas lo que estoy haciendo. Soy demasiado complejo, mi mente es demasiado compleja para que intentes leerlo. Así que vamos a decir que esto es un recuento. Solo porque tienes algo de I aquí. Control, Shift Down. Creo que puedes leer mi mente, no eres un ser humano, no eres un ser humano. Menos, no puedo hacer que no sepas lo que estoy pensando. Ni siquiera los seres humanos saben lo que estoy pensando. Menos uno. Está bien, cálmate. Excel no estaba tratando de ser ofensivo, y menos uno. Dieciocho veintitrés. Así que esto va a ser un uno, pongamos un grupo de fuente subrayado y subrayemos, y esto estará en menos uno sin los dos puntos, voy a tirar de esto hacia afuera trescientos diez menos uno, espera un segundo, es igual a trescientos diez menos el uno. Así que vamos a sangrar esta pestaña inicio, sangría de alineación y luego sangría. Y luego esta será la versión R o la versión principal. Y esto va a ser, por supuesto, una división ahora, porque ahora tenemos toda esta parte superior. Y ahora tenemos esto, esta parte inferior, el numerador y el denominador. Así que esto va a ser igual al trescientos nueve dividido por el trescientos nueve, que resulta en uno si nos fijamos en el número de la pestaña de inicio de los decimales, que debería ser exactamente uno. Así que solo un resumen rápido aquí. Básicamente, para reformatear esta fórmula, estamos resumiendo las puntuaciones Z. Tomamos las puntuaciones Z de X, las puntuaciones Z de Y para cada punto de datos aquí, las multiplicamos juntas, luego sumamos todas las puntuaciones Z multiplicadas que nos dieron, en esencia, el numerador, y luego llegamos al denominador, que es N, o el recuento de los datos, lo que hicimos con esta fórmula de conteo. Podrías haber contado cualquiera de estas columnas. No estamos resumiendo los datos aquí, solo estamos contando cuántas filas hay. Y recordarán que cuando escupimos el conjunto de datos por primera vez, hicimos un trescientos diez como nuestro número de alcance de chorro generado, esa es la cantidad de números que hicimos. Y luego restamos uno y menos uno, eso nos da el trescientos nueve. Y si dividimos el numerador por el denominador, llegamos a uno. Muy bien, subrayemos esto. Ahora, hay algunas cosas interesantes en Excel que pueden analizar estos datos más rápido para nosotros, a menudo es útil hacer este tipo de proceso, porque entonces puedes ver las puntuaciones Z y las relaciones con las puntuaciones Z. Pero intentémoslo de esta manera. Ahora, voy a hacer un anuncio flaco por aquí. Y luego, digamos que este va a ser mi cálculo automático. Así que voy a ir a la pestaña datos, vamos a ir a este análisis de nuevo, y vamos a entrar en el análisis de datos. Mostramos cómo activar esto en la presentación anterior. Esta vez, quiero ir a la correlación. Eso es lo que estamos viendo aquí, la correlación. Y vamos a entrar en eso en el análisis, voy a encontrar mi conjunto de datos. Ahora tengo que tener mis datos uno al lado del otro. Así que voy a seleccionar este elemento. Así que voy a elegir mis datos. Tengo que, tengo que elegir mis datos. Así que están uno al lado del otro aquí. Así que comenzaré con las pulgadas y los pies de nuestro conjunto de datos original que creamos. Control, mayús hacia abajo, y luego Control, retroceso, y ahí está nuestro conjunto de datos. Así que voy a decir que está bien, y luego las columnas. Quiero en las columnas de la incluir las etiquetas. Eso es lo que esto está haciendo aquí. 21 a 22. Así que incluí las etiquetas. Así que quiero asegurarme de marcar eso. Y luego el rango de salida, voy a cambiar esto a un rango de salida. Y el lugar donde quiero ponerlo es que diré que justo ahí en AE1, digamos que está bien. Y luego escupe esta pequeña hoja de trabajo para nosotros de manera agradable y ordenada. Así que luego puedo resaltar esto. Me gusta hacer de esto mi formato de encabezado de formato. Nuevamente, grupo de fuentes, negro, blanco. Podemos redondear, podemos redondear esta pestaña inicio, alineación. Envolvamos esto. Y ahí lo tenemos. Y ahora esto, esto nos muestra de manera agradable y rápida, la correlación, ¿verdad? Así que esto es lo que realmente estamos viendo. Así que esta es esta caja. Lo que esto está mirando aquí, este número uno aquí, es mirar los pies y la correlación de pulgadas. Así que ese es el que estamos viendo, y tiene uno. Y esa es una correlación perfecta. Entonces, cuando estamos viendo estas correlaciones, una sería la perfectamente correlacionada. Por eso tenemos una línea recta. Ahora, solo para tener en cuenta, este tipo de generador de datos, también, juguemos con otro que podríamos usar comúnmente y que arrojará algunos de los cálculos que hemos visto en el pasado. ¿Qué estaría en los datos? Entremos en el análisis y análisis de datos. Y esta vez, veamos la estadística descriptiva, solo para familiarizarnos con eso. Así que voy a poner el rango de entrada, voy a volver a empezar, estoy mirando las dos columnas originales que teníamos. Así que tomaré estas dos columnas, control, shift down control, retroceso, y luego agruparlas por columna, voy a incluir las etiquetas nuevamente, porque tenemos las etiquetas en la parte superior. Y luego el rango de salida en el que quiero ponerlo va a ser, pongámoslo aquí. Ahora lo pondremos ahí, boom. Y luego, aquí abajo, quiero tener el resumen de las estadísticas. Eso es lo que realmente estoy buscando. Más adelante, es posible que tenga este nivel de confianza para la media. Podríamos hablar de eso más adelante. La 95 mantendrá ese nivel de confianza. Hablaremos más sobre eso posiblemente en una presentación futura. Pero decimos que está bien, y luego nos da nuestros datos. Así que esto debería darnos algunos de esos datos familiares con los que hemos estado trabajando. Y, y us, podían ver, us, saben, la media, la media. El error estándar, que ya sabes, puede no ser siempre aplicable, dependiendo del tipo de datos, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la curtosis, de la que podríamos hablar más adelante, la asila, podríamos hablar de rango, mínimo, y luego el máximo, y luego la suma. Y luego está el conteo, está ese 310 que se nos ocurrió. Ahora, esta es una gran herramienta. Pero también es un poco limitado, porque lo escupe una sola vez, puedes ver que no hay fórmulas en estos cuando escupe estos datos. Por lo tanto, realmente no se puede ver exactamente lo que está haciendo en términos de funcionalidad. No es que no nos esté dando una función que vaya a cambiar. No va a ser dinámico, esto no va a cambiar cuando cambiemos de celda en Excel. Así que es una buena herramienta para dar una especie de glosario de datos. Pero cuando estás construyendo un modelo complejo o algo así, es posible que desees hacer tus propios cálculos, por supuesto, para que puedas cambiar y ver cómo cambiarían estas estadísticas a medida que juegas con tus diferentes modelos, pero genial, ya sabes, rápido. Y luego, escupe rápidamente la información que solo quiero tener allí para que podamos verificarla. Entonces, para analizar los datos, y luego, por supuesto, podríamos mirar los datos aquí, podríamos, podríamos comenzar, si no hubiéramos sabido nada al respecto, podríamos hacer ese formato de correlación para dar un vistazo rápido para ver si están correlacionados. Y entonces podríamos hacer nuestro análisis estadístico de esta manera. Y luego, una vez que tengamos esa información, una vez que tengamos estas cosas en la práctica, eso podría llevarnos a construir nuestro modelo de una manera que sea más dinámica. Entonces, en lugar de usar estas herramientas, haríamos nuestro tipo de método de recálculo. Para que podamos profundizar un poco más, dependiendo de lo que estés haciendo, podría ser algo que sea un flujo de trabajo, así que solo voy a agregar algo de formato aquí. Esta es mi entrada de datos. Así que voy a decir pestaña Inicio, por lo general pongo algunos corchetes alrededor de E, y lo haré azul. Porque eso es lo que suelo hacer. Si no tienes ese azul, está en los colores más de aquí, en la rueda de colores estándar de allí. Y ahí está, creo que esto es lo que uso ese azul. Porque eso es lo que solía hacer el tipo divertido de Excel. Pero creo que lo ha abandonado por el verde que ahora es azul Home Tab, lo cual está bien, excepto que el verde me trae recuerdos traumáticos de los tiempos oscuros antes de Excel, o cuando había Excel, pero nadie lo usaba. Y luego todavía quieren que hagas cosas con una calculadora de 10 teclas. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Hay herramientas, hay herramientas por ahí en estos días, y las estás ignorando. Es como obligar a alguien a cavar un hoyo y luego volver a llenarlo, sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Espera un segundo, creo que no quiero borrar. Hagámoslo de esta manera. Voy a decir Control Shift hacia abajo, pon los corchetes alrededor. Así que no uso el verde porque no me gusta que me recuerden los tiempos oscuros con las hojas de cálculo, principalmente porque mi letra es terrible. Y quieres que ponga números. ¿Quieres que ponga números en esas cajitas? Las cajas son pequeñas, ni siquiera puedo ver las cajas. ¿No hay una forma de acercarse? ¿Puedo hacer zoom en la hoja de trabajo para llorar en voz alta? No veo cómo vivía la gente. Antes de eso, antes. Excel estaba muy extendido. Pero al parecer lo hicieron. Así que había vida en el planeta. Y tenían números incluso antes de que las hojas de cálculo llegaran a las plataformas digitales. Sé que es difícil de creer, difícil de asimilar. Pero nos hace sentir agradecidos por lo que tenemos cuando contemplamos estas cosas. Y ahí tenemos, haré uno más aquí. Control, mayús abajo, abajo, y boom, boom. Y diga pestaña inicio. Hagamos esto en blanco y negro. Muy bien, ahí está. ¿Debería revisarlo ortográficamente? Probablemente debería hacer una correlación. Esa es la palabra clave en la que estamos trabajando y la escribiste mal. Ese es el objetivo de la impresión. Bien, ya está arreglado. Súperelo. Súperelo.